Y los que queremos trabajar, somos millones. Los que queremos a nuestro país, los que queremos que nuestra economía se reactive nuevamente, somos millones. Y los que no quieren trabajar, los que quieren hacer daño a nuestro país, son poquitos, son hermanos. Hemos tenido un año de incertidumbre, el año 2020, de persecución. De tristeza, de desesperación, de inestabilidad, de masacre, de tortura. No podíamos organizar nuestros campeonatos, no podíamos reunirnos, no podíamos andar tranquilos en la calle, no había plata, no había trabajo. El país estaba paralizando, pero gracias a la lucha de nosotros, gracias a la lucha de los autoconvocados, gracias a la lucha del pueblo boliviano, de los jóvenes, hemos logrado recuperar la democracia. Y ahora estamos reconstruyendo nuestro país. Ha vuelto la tranquilidad a nuestros hogares. Está volviendo la estabilidad económica, hermanos. Ha vuelto la esperanza.